Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR Pero antes de comenzar con el video de hoy Quiero recordarte de ir a pamplin.com Si quieres franelas y camisetas Asesorios, zapatos, medias, frikis o nerds Como a mi me encantan, yo las adoro y me considero una nerd Y hasta final de mes tendrás no solo el 15% de descuento con mi código Sino también envíos gratuitos a todas partes del mundo Y puedes usar mi código hasta final de mes las veces que quieras Así que ya sabes, si te encantan este tipo de camisetas Visita pamplin.com y utiliza mi código de descuento Dicho esto, comencemos con el video de hoy Donde quiero hablar acerca de una cosa que a mi me apasiona mucho Y son las series de televisión Así que bueno, relájate Ponte los audífonos Y disfruta este video de susurros para ti Hola, hola mi corazón ¿Cómo estás? Ok, hoy voy a hablar de mis series favoritas Pero como son muchas, bueno, ni tantos Pero tengo muchas series que me encantan Voy a traer una lista de 5 series que yo amo y veo Y que muchas las he terminado de ver Y sigo viéndolas Ahora bien Haremos las 5 series Y comenzaremos por la número 5 En el quinto puesto de mis series favoritas Estuvo muy 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 peleado Porque no sabía que serie colocar Y no dejar por fuera de estas 5 series Y la decisión final Se la llevó Digamos que el premio se la ha llevado De Vivan Theory Es una serie cómica Que yo amo Me encanta Y estuvo muy difícil colocarla acá Porque en pasado también había una serie Que yo amaba Y se llama The Two and Half Men Dos hombres y medio Sería en español Y me gustaba mucho también esa serie Pero lamentablemente El actor principal Lo tuvieron que reemplazar a Charlie Sheen Y luego que lo reemplazaron Como que la serie perdió mucho Y a pesar de que la continuaba a ver Y me divertía Y me seguía causando risa No era lo mismo Y es por eso que totalmente Ha ganado De Vivan Theory En esta El puesto número 5 Y el número 4 También es una serie cómica Pero no podía no meterla Porque es una serie que yo amé demasiado Aún hoy la amo demasiado Porque la sigo viendo Y sigo riendo como la primera vez Cuando la vi Y bueno Amo los personajes Amo todo De esa serie Y es Friends No sé si la han visto Pero bueno Ya es una serie un poquito viejita También Pero me encanta Además que yo me siento muy reflejada Con uno de los personajes Yo creo que podría ser fácilmente Reisha Reisha tiene muchos aspectos En su personalidad Dentro de la serie Que se parecen demasiado A la mía Descuidada Despistada Perezosa Para algunas cosas Un poco alocada Y Muy sensible Llora por todo En fin Me veo muy reflejada Mucho en ella Y Es una de mis personajes Favoritos De la serie Después de Joy Tal vez Que es mi favorito En absoluto Y bueno Es por eso que esta serie Se lleva el puesto Número 4 De mis series preferidas La serie En el puesto Número 3 Se la lleva Lost Ahora Lost Fue una serie Pionera Y yo creo que por eso Se le pueden disculpar Todos Los Defectos En La drama O en la lógica Que pueda haber Porque Fue una serie Pionera Lost Marcó Antes Y un después De las series Y Y fue una de las primeras En hacer una Serialidad Es decir Una historia Que continuaba Después de cada Episodio Antes de Lost Generalmente Las series Eran Digamos Episodio Historias Que se Eran Autoconclusivas Y Lost Fue la primera Que portó Eso De la Serialidad De la Continuación Del drama Episodio Después de Cada episodio Aparte De los Efectos También El budget Y los Efectos Especiales Eran La primera Vez Que se Veía Algo Así En una Serie Y yo soy Del Parecer Que a veces Cuando una Historia O una Determinada Serie Te proporciona Tanta Emoción Ansiedad Dependiendo De que sea La trama Si te Tiene que Dar Miedo Que te Ocasione Mucho Miedo O si Te Tiene que Dar Risa Que te Ocasione Mucha Risa A eso Me refiero Con Emoción Y yo Pienso Que cuando Una Serie Te da Tanta Emoción Se Pueden Dejar De lado Algunos Otros Defectos Que puedan Tener Por Ejemplo A los De Fai Criticada Sobre Todo Al Final Que Tal Vez No Fue Autoconclusivo Para Muchos De Los Enigmas Que Presentaron En La Serie Pero Desde El Punto De Vista Emotivo Fue Para Mi Tan Especial Y Me Conmovió Tanto Que Yo Como Como Espectadora De La Serie No Necesitaba Cada Explicación Así Que Me Encanto Lost Ha sido Una De Favoritas Ahora Bien Estamos En El Puesto Número Dos El Puesto Número Dos Se Lo Lleva Games Of Juego De Tronos Lo Se Que Últimamente La Última Temporada Ha Dividido Mucho El Público Y Hay Gente Que No Ha Estado Muy Contenta Con Temporada Y Sobre Todo En Los Últimos Episodios Los Últimos Episodios Pero Yo Puedo Decir Que Hasta El Día De Hoy Yo Veo Juego De Tronos Y Me Sigo Emocionando Me Sigue Divirtiendo De Una Manera Como Pocas Series Han Logrado Hacerlo Y Es Por Eso Que También Como Ya Dije Anteriormente Con Lost Se Le Pueden Perdonar Algunos Defectos O Algunas Cosas Que No Tenga Mucho Sentido Pero Obviamente Para Comenzar Recordemos Que Estamos Hablando De Una Serie Fantasy Así Que A pesar De Que El Mundo Fantasy Este De Acuerdo Tiene Todas Sus Reglas No Me Parece Tan Equivocado Que Haya Cosas Que Tal Vez Que Puedan Carecer Un Poco De Lógica Y Repito Para Mi Me da Emociones Tan Fuertes Cada Vez Que Veo Un Episodio Que Eso Puede Cubrir Mucho De Los Defectos Que Muchas Personas Han Comentado Últimamente De La Serie No Quisiera Hacer Spoiler De La Última Temporada Así Que No Quiero Entrar En Detalles Porque Tal Vez Aún No La Ves Y Yo Odio Que Me Hagan Spoiler Por Ejemplo Agradezco A Los Graciosos Del Canal Sobre Todo Uno En Particular Que Me Ha Hecho Spoiler Con La Pelicula Endgame De Avengers Que Ha Comentado En Uno De Mis Videos Un Día Después De El Estreno Del Film Hizo Un Spoiler Increíble En Los Comentarios Si Te Agrada Saber Has ido Panado Del Canal Es Decir Tus Comentarios No Podrán Ser Más Públicos Porque Me Ha Dado Una Rabia Increíble Que Pelicula Y Bueno No Quiero Hacer Spoiler Y No Digo Ni Siquiera Que No Lo Hagan Porque Lo Van A Hacer Acá Abajo Así Que Si Eres Una De Las Personas Que No Ha Visto La Series Te Recomiendo No Vaya A Salir Los Comentarios Porque Siempre Hay Uno Que Otro Idiota Que Viene Hacer Spoiler No Se Por Que No Se Que Gana Pero En Fin Como Decía No Quiero Hacer Spoiler No Quiero Entrar En Detalle Pero Lo Que Puedo Decir Es Que Los Dos Últimos Episodios Especialmente El Tercer Episodio De La Última Temporada De Trono De Spade De Que Mostro Yo Pasé El Episodio Con Ansia Un Miedo Y Un Terror Al Punto Que En Algunos Momentos Estaba Temblando Y Eso Para Mi Basta Para Perdonar Todos Los Defectos Porque Si Tú Me Haces Un Episodio Donde Yo Como Espectador Me Siento Como Una De Las Personas Que Están Dentro De La Serie Viviendo Esos Momentos Y Me Haces Crear Una Tensión Y Un Ansia Como Si Yo Estuviera Ahí Pues Eso Para Mi Vale Todo Porque Me Has Hecho Disfrutar O Tener Emociones Tan Fuertes Viendo Algo Que Buscar El Pequeño Defecto En En El Episodio O Tratar De Buscar La Lógica Absoluta De Lo Que Ha Acorrido Pues Me Interesa Hasta Cierto Punto De De Hecho Tal Vez Luego Que Yo Veo Los Episodios Tal Vez Me Pongo Pensar Y Digo Bueno Ya Me Paso La emoción Bueno Tal Vez Esto No Podraba Mucho Tal Vez Esto Ha Podido Ser Mejor Sobre Todo Porque Los Que Hemos Leído Los Libros Nos Hemos Visto Bastante Perplejos Digamos Así Con Las Cosas Que Han sucedido Pero Que Digo sitia esos defectos pero de repente vuelvo a ver el episodio y siento la misma emoción la misma que digo no me interesa, no me interesa nada de la lógica la emoción ha sido tan fuerte que para mi es perfecta bien, ahora si vamos con el puesto número uno de esta clasificación de mis series preferidas en absoluto y el primer puesto se la lleva Breaking Bad si no la has visto te recomiendo que la veas yo puedo entender que tal vez para las personas que no les gustan las películas o las series un poco lentas pudieras no ser lo máximo pero Breaking Bad es increíble sobre todo desde el punto de vista técnico es tan increíble que prácticamente en todas las series no sucede nada pero tú quieres ver el próximo episodio y esta ha sido una de las series que vi ya cuando había terminado y no tenía que estar esperando cada semana por un nuevo episodio lo cual agradezco porque yo esta serie pienso que me la vi toda y yo creo que ni siquiera pasó una semana creo que ni siquiera pasó una semana o dos y yo terminé toda la serie de un solo golpe cada vez que tenía un poco de tiempo libre o podía sentarme a ver la televisión la veía es genial el drama es espectacular desde el punto de vista técnico de la regía de la dirección de la fotografía del color todo es perfecto de hecho esta misma persona se ha encargado de dirigir la serie de Peter Colzol que por cierto es otra serie que yo amo me encanta Peter Colzol y esta persona usa de las encuadraturas de las tomas increíbles que da un sentido de que te hacen entrar en la serie me explico y bueno los colores todo lo que usan me encantan la serie es genial termina genial y cada personaje es caracterizado de forma magistral es sin duda alguna mi serie favorita si no la has visto te la recomiendo y si tal vez el primero o el segundo episodio no te convence continúa a verla porque después se convierte en un vicio es lo mismo que Juego de Tronos tal vez si eres una de esas personas que si tal vez no te gusta el fantasy en las películas o en las series pues igualmente te la recomiendo que pases del primero o segundo al tercer episodio ya luego no vas a poder no verla o sea no conozco la primera persona que logre no verla al contrario ha sucedido que he tenido amigos que me dicen mira no me gusta el fantasy no me llama la atención nada que ver no quiero verla vi la primera el primer episodio me quedé dormido o me quedé dormida y yo siempre he insistido pasa del primero y segundo episodio y de hecho las personas creo que a pesar de que el primer episodio no han logrado capturarlas luego que ha pasado el primero y el segundo no han podido regresar atrás Juego de Tronos de bueno de vicio es un vicio de hecho ya mi vida está triste y cayendo en depresión pensando que eh Game of Thrones terminará breve y todavía no tengo la serie que lo va a suplantar debo decir que estoy muy curiosa y tengo mucha 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 eh ansia o expectativa con la serie que quiere hacer Amazon acerca del señor de los anillos podría ser seguramente me parece como una abogada de Amazon por querer precisamente cubrir el huequito el hueco que dejará de la salida del aire de trono de espada y que quiera reemplazarla con precisamente otra serie fantasy ahumada y esperada por el público como nunca sobre todo los fanáticos del señor de los anillos como yo y espero sea buena porque si me arreinan los libros y las películas del señor de los anillos yo puedo odiar a Amazon toda la vida porque yo bueno para el que sigue el canal sabe que son mis películas favoritas y mis libros favoritos eh y bueno eh aquí mi top 5 debo decir que he estado muy difícil porque hay muchas otras series que me gustan mucho sobre todo una serie que he dejado afuera de esta top 5 ha sido Orphan Black eh también una de mis favoritas me ha encantado mucho pero bueno eh creo que no podía quitar ninguna de las demás para ponerla o no se no se me ha dolido dejarla por fuera pero no sabía como hacerlo bueno eh este ha sido el video de hoy espero que te haya gustado para el que le gusta el susurro se haya dormido y bueno pensé que quiera escuchar mi opinión sobre otras cositas aquí estamos ya sé que había dicho que quería comenzar a hacer un blog en post normal de temas diferentes eh la mayoría votó que sí y quiero comenzar a hacerlos de hecho estaba indecisa con respecto a hacer este video en ASMR o no he decidido hacerlo en ASMR y bueno me encantaría hacer un blog acerca de algún tema que ustedes pueden sugerirme acá abajo aparte de decirme cuáles son sus series favoritas y la verdad no sé muchos de ustedes me han sorprendido porque a pesar de que este canal no trata de cine ni de televisión ni nada por el estilo muchos han querido saber mi opinión acerca de la última película de Avengers eh en game y bueno lo único que les puedo decir es que la amé totalmente la amé regreso siempre al discurso de antes tal vez los huequitos de la trama o algunas cosas ilógicas que han podido suceder durante la película las dejo a un lado porque el resto ha sido tan genial dos horas de entretenimiento puro tres o más de tres horas perdón de entretenimiento porque ni siquiera me di cuenta de cuando pasaron vale todos los defectos que le puedo conseguir a la película así que yo la amé en fin bueno el que quiera aconsejarme de que hablar en un próximo blog como este por favor acá abajo y bueno si les gustaría la reseña a pesar de que he llegado un poquito tarde de Avengers pues déjamelo acá y lo tomaré en consideración te envío un besote grande hasta el próximo video de ASMR que será mañana como todos los días un beso mi pequeño saltamontes chao chao